¡Aplausos! 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 Quiemamos varios cartuchos Yo con la superlesca en el muro Manoteábamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Gano la supercontrometralleta A las rompieron cristales De ti mi carne quemarse Y si eso fue una emboscada Que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato a una granza Y a aquellos que se escapan Aquí les dejó un regal El cristal les va a llegar más No a todos sus seres les tengo un regalo Uno por uno los sigue cazando No a todos sus seres les tengo un regalo No a todos sus seres les tengo un regalo No a todos sus seres les tengo un regalo No a todos sus seres les tengo un regalo